muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo y un excelente aporte informático que ya lo sabes los enlaces siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción pero de que master pues la forma más fácil y totalmente sencilla para poder transferir fotos vídeos y música entre lo que es un dispositivo ios el mejor gestor directamente ya olvídate de lo que es itunes y bueno de cuál programa estoy hablando nada más y nada menos que de winds media trans como dicho sin duda un excelente gestor el mejor gestor directamente realizar va cut ahí realizar toda clase de transferencias de una manera totalmente fácil y sencilla sin tener que utilizar lo que es el itunes y déjame decirte ya se me acaba el aire pero déjame decirte que los enlaces van a ser abajo en la descripción tiene la versión totalmente free que va sensacional poder importar exportar archivos de una manera totalmente inteligente de una manera totalmente rápida así es que ya lo sabes winds media trans vamos a ir directamente ya el grano a probar lo que es pues este software porque ya tengo conectado lo que es mi dispositivo iphone así es que pues mira voy directamente acá vemos lo que es el flash así es que está sensacional interfaz totalmente intuitiva muy fácil muy sencillo week media trans aquí me dice por ejemplo vemos observamos que está aquí pues mira la batería del porcentaje que me queda un iphone que prácticamente tiene muy poco espacio y podemos observar que está actualmente soportado para ellos 13.5 pero también para la última versión que se lanzó recientemente que es la 14 puntos 4.5 al parecer ya no recuerdo bien este dispositivo lo tengo en esta versión porque pues tengo jailbreak ahí así es que directamente lo tenemos ahí las configuraciones muy básicas muy sencillas aires tendrían nos básicamente para opciones en cuanto a ciertas de las herramientas con las cuales cuentas por ejemplo podemos darle aquí en foto transfers nos abre directamente la interfaz en la cual podemos llevar a cabo esto de importar archivos importar imágenes toda esta sección estará tal cual pues opaca y después un poco de difuminación porque porque son archivos personales pero puedes realizar esto yo por ejemplo voy a por ejemplo darle directamente a clic aquí le puedo dar aquí en exportar le puedo exportar lo que es la imagen puedo observar que en efecto nadie en el men que se llama delfino claro que sí mira por ejemplo ahí lo tenemos y ya yo por ejemplo si quisiera otra cosa más vamos a ver por ejemplo esto yo puedo llevar a cabo esto de exportarlo de una manera totalmente sencilla y mira de una manera fácil y sencilla lo puedo observar así es que directamente lo puedo recargar lo puedo nuevamente acá visualizar puedo añadir claro que sí también fotos puedo tenerlo de una manera sensacional de hecho me puedo observar los eliminados por ejemplo los favoritos puedo observar prácticamente todo me dice el espacio me dice los archivos puedo directamente también sincronizar a lo que es el dispositivo una vez que añade lo que es una foto y bueno podemos observar que por ejemplo en el gestor de música de igual manera aquí tengo algunas pistas yo puedo darle directamente clic aquí en añadir una nueva pista y puedo darle por ejemplo vamos a ver vamos a observar si podemos añadir lo que es esta vamos a ver directamente a clic ahí una vez que ya lo añadimos ahí le vamos a dar aquí en sincronizar esperando a la sincronización de datos de esta manera pues ya lo realizan no hay que desconectar el dispositivo claro que sí mira ya lo tengo de una manera fácil y sencilla ya transferido completamente ahí ya lo tenemos de igual manera lo puedo exportar puedo eliminar puedo recargar puedo hacer prácticamente todo podemos darle directamente acá en el gestor de vídeos y digo manera se cargan los vídeos que tengamos ahí ahí por ejemplo tendríamos vamos a ver si podemos de igual manera lo podemos visualizar podemos exportar lo que es un vídeo y lo tendríamos de manera pues muy muy sensacional valga chaval que tremendo vidas o así es que mira lo tendríamos ahí de manera pues espectacular de igual manera encriptar archivos acá por ejemplo justamente podremos hacer esto de añadir algún archivo yo por ejemplo añado lo que es esta imagen le doy directamente a clic aquí y le puedo dar aquí en encriptar ahora como lo dice aquí recuerda la contraseña para el cifrado si la pierdes no se descifrará el archivo encriptado la contraseña también se puede usar para exportar con encriptación le podemos dar ahí directamente poder realizar una encriptación a un alto nivel así es que ya esto es más para ciertos imágenes que queramos encriptar las ciertos archivos así es que lo podemos realizar también con este súper programa que es wins media trans también en cuestión de libros pues también podríamos exportar ciertos libros cierto que tengamos ahí notas de voz unidad usb también ya esto directamente no se realiza demasiado pero también lo tenemos ahí también lo que es el dmr en algunas opciones en ciertos archivos multimedia que también podríamos obtenerlo así es que te voy a estar dejando este sensacional programa ya lo sabes enlace van a estar abajo directamente en la descripción sin duda se centra a lo que va me encanta demasiado que podemos realizar todo esto de manera sensacional podemos inclusive seleccionar algunos y yo por ejemplo si le doy me gusta demasiado que podemos por ejemplo seleccionar entre varias fotos esto me encanta demasiado y podemos hacer prácticamente todos exportarlos directamente poder también hay sincronizar o borrar cualquiera de los archivos esto es de manera fácil y totalmente sencillo con wins media trans así es que ya lo sabes los enlaces te lo voy a estar dejando pues abajo ahí directamente en la descripción o leo Gracias por ver el video.